Mira, tío, mi esposa es mexicana, o sea, como dice, a fuerza. Porque, o sea, no sé, ya me siento casi, no mexicano, mexicano, ¿verdad? Porque soy español, pero, o sea, como chile, yo qué sé, como mucha comida mexicana, me siento mexicano, tío. Él es profesor y también es arreglista de música, y también la razón por la cual tenemos sándwiches el día de hoy aquí de Subway, es porque uno de ellos, que es Iván, prepara, ¿cuántos sándwiches quedamos que preparabas al día? ¿100? ¿Unos 100 sándwiches? ¿Cuál es la diferencia en tocar y preparar sándwiches en los Subway? Pues que la gente te aplaude y te agradece lo que hace. ¿Esta mañana qué esperas que resulte de la patadita? Pues buena suerte y esperamos encontrar más oportunidades que lamentablemente se nos han negado anteriormente. ¿Qué mensaje le tienes a los que se han rendido y no han seguido con esto de la música? Hay que darle para adelante, para adelante, y algún día, si 100 puertas se cierran, una se tendrá que abrir. Ahí lo tiene, un testimonio de un mexicano, mientras que unos de España siguen soñando. Hijos de México, herencia de...